Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de la retirada de KennyS Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver sus mejores jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Bueno, para la gente que no lo sepa KennyS en el Major de París Anunció Su retirada chicos y chicas Ahí lo tenemos Sin lugar a dudas El AVP que cambió la escena El animal Yo creo que el AVP que ha tenido el mayor pick en toda la historia del juego Pues pudo anunciar en su casa, en su país Que se retira chicos y chicas Me parece que sí, que su momento llegó Con Falcons ha tenido Yo creo que un buen final Una pena que no se hayan podido clasificar al Major Pero llegaron más lejos de los que mucho ofensábamos Yo incluido Y qué sé yo Ha ganado el Major Ha sido considerado Uno de los mejores jugadores de la historia del juego Por lo tanto Tiene que ser durísimo para él Pero le espera un futuro muy prometedor Ya sea como creador de contenido Parte de un club Lo que él decida, ¿no? A partir de ahora Y nada, vamos a Hacer ese vídeo Que sirva de recuerdo Y bueno, me alegra que Pues eso no le tapa en Falcons Porque si se hubiera retirado Bajo contrato de G2 Eso me hubiera Molestado un poquito más Pero se ha podido retirar jugando Y eso es muy bonito, chicos Y eso es muy bonito Así que nada Como sabéis Ha sido mi jugador favorito He podido grabar con él He podido conocerle Y nada Le deseo lo mejor en el futuro Así que nada Vamos a A ver todo lo que ha hecho el puñetero animal Porque Joder Cómo va, tío Les deja la jugada Por cierto La que hemos visto antes, ¿no? De covers Son una de Las jugadas más míticas En la historia Su época en Envyas Fue En Envyas y en Titan, tío Ambas épocas fueron locas Y se la pela, tío Y se la pela, tío Es que era tan, 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 tan bueno Vamos a ver aquí Wow Ha sido el mejor Con el tema Quizcop y Flix Con muchísima diferencia, eh No veremos muchos clips a Akka, ¿no? Será todo a VP Recordamos que Recordamos que No es el jugador que más kills ha hecho a VP Porque es Sirson Pero es el que más ha hecho en LAN, ¿vale? Eso es un récord que se va a llevar Con él Porque ya nadie le va a superar Ni de absoluta coña Fua Mira Y la Viguel Que fijaros Los quizcos que mete, tío Lo confiado que tiene que estar, eh Ah, este es un clepazo también Este es un polleto clepazo Me deja a Sixet Ni se le ve Fijaros, eh Fua Es una absoluta verbaridad, tío Lo del pibe Creo que será Ice Si no me equivoco Fijaros Cómo se mueve Y cómo se recoloca, ¿vale? Para que los enemigos No se esperen La posición en la que está No, era 4K, tío No ves esos cuatro ¡Dónde, mira! Pues sí que lo hay Mamá ¿Cómo le gusta? Yo creo que Posiblemente sea uno de los mejores O sea, el mejor jugador Lo voy a decir En la bomba de Adinferno Como el que tiene más clips En esa bomba Wow, tío Este clip es reciente, eh Me ha contado a Navi Madre de la pobre hermosa, tío Sé que sería contra Brogan ¿Cuánto está en Fanatic? Me parece que es un Uno para dos Y colateral, tío Wow Es el NIP Y streameando Es que tiene nivel, tío Tiene nivel para hacer Lo que le salga de la polla, tío Ahora Ahora lo bueno es que No estarán ligados a ningún club Con G2 Ni esa restricción Ahora supo que de Falcon Se estará liberado Pero a mí me equivoco Que a lo mejor le queda Un tiempo más Aunque lo dudo Wow, tío Que se meta en un equipo Con stacks y la lien Molaría, eh Muy bueno Por cierto El canal de Virre Como siempre En la descripción, chicos Sin lugar a dudas El editor que más me gusta Y se nota que le ha puesto Mucho cariño a este vídeo, eh Me ha metido un cariño De la hostia, loco Es que mete unos Huiscops, tío Es que es una absoluta Barbaridad, tío Kenny S empezó su carrera En Berry Games 2012 Con 17 años Ahí lo tenemos De hecho Le decían que era cheto En mayo de 2013 Hasta agosto Estaba en el DLC De septiembre de 2013 A abril de 2014 En Clan Mystic Como sabéis Están las pegatinas Categorías de 2014 Son muy locas Luego en abril De 2014 a julio De 2015 En Titan Ahí ya Empezó a destacar Muchísimo más En Envias Que yo creo que ha sido Su mejor época De agosto de 2015 Hasta 2017 Y de 2017 A 2022 Su época más larga Vinculado a un club En el equipo de G2 En el equipo de G2 Donde por cierto Compartió durante breve tiempo Del vídeo Que ya sabéis disfrutado De todas sus jugadas Y nada De darle lo mejor Lo dicho Y decirle cositas bonitas En los comentarios Y nosotros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao